... ... Empiezan avanzando, chico? ... ... ... ... ... ... ... No, no te puedo doler tanto, boludo, se me metió. Vale mucho, te voy a poner por el costado. La agarré y hizo fe, pero bueno, aliento. Pero bueno, vamos con estrategia, no te largues hasta que nos alicen. Estaba reemocionado. Bueno, la cuestión es que... Está rebueno. Bueno, vamos a probar de nuevo a ver qué pasa. Yo voy yo, voy yo y... Y él te cura él. Y vos te quedás con Sergio. Listo. Bueno, vamos, 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 vamos. ... Storm the front. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Tenemos la bandera ¡Vamos mierda! Bueno, estamos con Sergio Hemos ganado casi las dos partidas Exacto, venimos triunfantes Venimos bien, venimos bien Hemos puesto orden y paz en el mundo Nuevamente pueden dormir tranquilos en Estados Unidos Que los terroristas acá están contenidos En el nombre de la selva la hemos puesto nosotros Ajá Es muy difícil de encontrarse Porque tiene muchos Callejones, digamos Pero está muy bueno, hay mucha adrenalina Bueno, está bueno porque va a haber un poco más de suspenso Va a haber un poco más de suspenso Un poco más de adrenalina Y pone más Más tensión a la cosa Más tensión al juego, sí Para el lugar donde... Ahora es sin bandera ¿Esto más no? Esto es sin bandera Sin bandera como... Entre mi vida ¡Qué malo, por Dios! Bueno, vamos a la selva, síganos Seguimos haciendo paintball en VIP No, 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 no... Ay, ya... Ya lo acomodó por allá... Quedemos bien lejos Ahora que no esta en ello En total la camara esta apagada Vamos a arreglar con 50 El árbol de mandarina esta Esta todo arreglado Después arreglamos Vamos directamente a los árboles de mandarina A buscar a la terrorista Bravo, yo soy el cobarde Y el pelotón encima Están todos así Pará, hay uno muerto Están muertos Están pegando cerquita Están avanzando Quedo yo solo Me la pegaron en el medio de la jeta Bueno la verdad que pasaron entretenidísimas Finalizaron los golpes Bueno Silvana terminó metiendo la nota que venía a hacer de cámara Yo me c***o en tablazo Directamente, así es simple Sí, así lo decimos ¿Por qué el demonio se teoría? Tenemos cuatro O Waltz O zoo Bien Tres